Qué lindo esto de correr en casa por primera vez en el TC y a su vez con un buen resultado, me parece. Sí, sí, sin duda, sin duda. La verdad que, como decís vos, la primera vez que estamos corriendo en el TC en nuestra casa, de local, así que, nada, contento de poder disfrutar después de cinco años que vuelva la categoría a la ciudad, nosotros dentro del TC, porque en su momento fue en el TC Pista, y que toda la gente de Comodoro, de la Patagonia, puedan disfrutar de la fiesta del TC, porque la verdad que se había vivido una expectativa grande y, bueno, es lindo que vuelva a estar acá en la ciudad de la categoría. Y después, como decís vos, por otro lado, sí, sin duda, para nosotros es un muy buen resultado. Volver a estar en un top ten en el TC en Clasifica, la verdad que no es nada fácil. Y, particularmente, con la Doge nos estaba costando mucho, es la tercera carrera que estamos con la marca, pero, bueno, veníamos de dos clasificaciones muy complicadas y, bueno, por suerte pudimos revertirlo y tener una buena clasifica, nada más y nada menos que en Comodoro. Sí, de hecho, el sábado no había empezado cómodo para los autos del equipo, ni para Pinchito, ni para vos, y se ubicaron ahí arriba. Sí, sin duda, si nos ponemos a ver cómo arrancamos el sábado y cómo lo terminamos en la clasificación, la verdad que es un cambio total, así que, nada, mérito de todo el Castellano Power Team, de Lucho Monti y Seba Prosperi, que pudieron recuperar los dos autos y revertir esto, porque, bueno, habíamos arrancado muy complicado los dos. Seguramente por las distancias, nunca te vemos con amigos, con la familia, en esta si están. Sí, 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 nosotros recorremos miles y miles de kilómetros durante todo el año, por eso no suelen poder acompañarnos nuestra familia, nuestros sponsors, amigos, y esta es una oportunidad para disfrutarlo con todos ellos. La verdad que se ha acercado mucha gente al Vox en el día de ayer, en el día de hoy, así que, nada, agradecido por el cariño que nos brindan y contento y feliz de poder disfrutarlo, disfrutar un fin de semana de TC con todos ellos.